Olympus OM-D E-M5 Mark III, ¡por fin! Pues sí, digo por fin porque si hay una máquina que durante los últimos cuatro años más o menos me había venido preguntando que es cuando iba a salir este producto, esta E-M5 Mark III, la tenemos en la tienda, se anuncia hoy, hoy la tenéis en nuestro canal de YouTube y os voy a compartir todo aquello que hemos podido ver, probar y saber de este nuevo producto de Olympus OM-D, desde luego ya os dije unos vídeos atrás cuando hablábamos de la marca Olympus que Olympus iba a seguir apostando por este exitoso sistema de Microquad de Erzio que para muchos de vosotros desde luego significa tener una cámara muy portátil, muy portable, muy agradable y muy bonita también en cuanto al diseño y sobre todo que os permite pues aquello que realmente os gusta, que es hacer fotografía a través de una cámara de fotos que os transmite unas sensaciones realmente buenas. En esencia la E-M5 Mark III va en la misma línea, incluso todavía un punto más, puesto que si la comparamos con su predecesora, que va a ser la E-M5 Mark II, pues incluso han querido hacerla aún más pequeño, más ligera, estamos hablando de una cámara que baja un 12% su peso, estamos hablando de una cámara esta E-M5 Mark III que solo pesa en la báscula 366 gramos y de luego para ello han querido hacer una serie de ajustes en la cámara pues para conseguir digamos quizá destacar lo más reseñable del sistema OM-D-EM y es esta, pues insisto, capacidad de ser cámaras sumamente pequeñas y compactas. Dicho esto, hay que destacar también otra serie de puntos, dejadme que los enumere y luego si os parece lo desarrollamos. El AF ha hecho un esfuerzo tremendo con respecto a lo que era la E-M5 Mark II, de hecho el sistema de autofocus nos recuerda mucho a las hermanas mayores como puede ser esa E-M1X e incluso a la E-M1 Mark II que también tenemos por aquí y que en ese sentido pues también Olympus ha querido hacer pues digamos un esfuerzo muy importante para que esta E-M5 Mark III esté a esos niveles de enfoque de sus hermanas mayores. Tenemos un estalizador que bueno, hablar de estalizador o de buenos estalizadores y Olympus pues es hablar prácticamente de lo mismo así y de lo que quizá también lo mantengo y por supuesto sigo ratificándome en ello, bajo mi punto de vista son los mejores sistemas de estalización que hay en el mercado. Pues si ya en M1 o en cualquiera de la gama que conocíamos eran muy buenos, aquí se ha rediseñado para todavía dar también una vuelta de tornillo a esto y ser aún mejores con respecto a lo que eran los estalizadores de imagen de sus hermanas o de sus predecesoras o de sus digamos hermanas de gama. Importante tema este. Otra de las cosas y ya permitirme que le ponga una lente, mismamente vamos a coger este por ejemplo 17mm 1.2 Objetivo esta línea de Olympus Zuiko Pro que ya sabéis que es una auténtica delicia os he hablado muchos de ellos en muchos vídeos, os invito a que los veáis pero que bueno, para ir pudiendo arrancar y sobre todo para ver lo que quería ver ahora lo que quería comentar y es el visor, este visor a nivel de ojo es un OLED es un OLED de 2,3 millones de píxeles pero sobre todo es un OLED que tiene pues una evolución con respecto también a M5 más 2 bastante importante y estamos hablando de un visor que es muy agradable a la hora de poder ver a través de él y bueno, pues aquí creo que también se ha hecho un esfuerzo sumamente importante. En los modos de disparo que Olympus nos ha ido digamos incorporando en los últimos modelos en la M5, tened en cuenta que esta M5 más 2 son 4,5 años, o sea 4 años y medio en el mercado y bueno, pues aquellos modos tipo al Pro Capture o incluso el Live Composite, el Live Time no estaban incorporados en este modelo si ya los incorpora en esta M5 más 3 como no podía ser de otra manera ya sabéis que son mejoras muy importantes para hacer cierto tipo de fotografías que bueno, pues nos va a permitir tener una ayuda extra sumamente fácil de utilizar y que nos va a permitir hacer pues fotografías que incluso pues hasta ciertos niveles o por lo menos para un nivel aficionado incluso se nos harían muy difícil de hacer y que gracias a estas ayudas, a estas técnicas fotográficas y a estos modos de disparos Olympus lo ha conseguido hacer de una manera pues súper sencilla y por supuesto el vídeo, un vídeo 4K que es la máxima resolución con la que vais a poder grabar con la M5 más 3 hasta 30 fotográficas por segundo y que bueno, pues ahora también un poco os desarrollaré en esta review esos son los puntos más importantes o sea, insisto que son mejoras con respecto a la M5 más 2 bastante ostensibles diría yo en muchos casos, bueno, creo que la pregunta ya está por venir si realmente me merece la pena comprar M1 más 2 o M5 más 3 por supuesto yo creo que hay que diferenciarlas en muchas cosas se parecen en algunas como no puede ser de otra manera y como hacen todos los fabricantes pues aquello que han ido aprendiendo con la experiencia y con la fabricación de otros modelos pues se incorporan aquí muchas cosas pero en ningún caso se asemeja en la totalidad a lo que pueda ser ni una M1X por supuesto ni una M1 más 2 son cámaras diferentes incluso en el tamaño es una cámara más grande aquí ya no se prima tanto el hecho que sea una cámara compacta el grip es bastante más grande también en esta, digamos, con esa especie de grip incorporado o en puñadura y que bueno, pues están pensados para otro tipo de usuarios o para, digamos, una fotografía deportiva más profesional y esto lo deja, es una cámara de un nivel intermedio de un nivel aficionado alto que tenga unos conocimientos vastos y que bueno, que en su día, pues hay muchos usuarios que compraron M5 más 2 y que insisto, quizás sean los que más me han preguntado me habéis preguntado en muchos casos que cuando aparecía esta M5 más 3 entonces está claro que sobre esta M5 más 2 hay muchas diferencias pero que en ningún caso creo que se pisa el producto y que hay que diferenciarlo bastante bien puesto que estamos hablando incluso de conceptos diferentes os decía al principio cámara muy compacta aquí han tomado una decisión importante y es que la batería a diferencia de lo que era la M5 más 2 pues han corrido por una batería más pequeña y esto, bueno, pues alguno de vosotros ya estaréis pensando que a lo mejor es a la base de sacrificar la duración o lo que es la autonomía entre una M5 más 2 y una M5 más 3 aún teniendo esas diferencias de batería estamos hablando que estamos haciendo unas 350 fotos aproximadamente con una con otra o sea, aún habiendo reducido el tamaño de la batería han conseguido que sea la misma autonomía quizás sí en el vídeo tenga un consumo o tenga una autonomía un poquito menor pero son unos pocos minutos no es muy ostensible y desde luego os puedo decir que en ese sentido es más ligera, la batería más pequeña e igual número de disparos conclusión, muy sencilla la cámara consume menos una cámara que incorpora todos los adelantos que pueda llegar a tener pues digamos tenemos una cámara digital moderna y lo que nos hace que tenga un consumo de energía bastante más sencillo con respecto o bastante más limitado con respecto a otros modelos por lo tanto esto está dentro de haber buscado, insisto ese tipo de bajar ese 12% el peso de la cámara que yo creo que era uno de los motivos fundamentales por los que Olympus han querido apostar por este tipo de cámara y bueno, pues que sea un poco una seña de identidad e importante seña esta el tema del estalizador os decía podemos llegar a conseguir con el objetivo 12-200 no lo tengo ahora por aquí pero en cualquier caso perdón, con el 12-100 con el 12-100 podemos llegar a conseguir hasta 6,5 pasos de compensación o sea el IS sincronizado entre cámara y objetivo en el mejor de los casos con este 12-100 podríamos llegar hasta los 6,5 pasos de estalización y bueno pues echamos un paso más con respecto a lo que era la M5 y esto hace que realmente sea diferente en cuanto al sensor no lo he nombrado pero este sensor que veis aquí es un sensor de 20 millones de píxeles con un TruePick 8 sabéis que el TruePick 8 es como llama Olympus a su procesador de imagen este TruePick 8 o estos datos nos recuerdan mucho a lo que es la M1 puesto que monta ese mismo sensor de 20 millones de píxeles y también ese TruePick 8 en ese sentido y por eso he querido diferenciar al principio de lo que es una cámara de la otra y es un TruePick de dos cuerpos y con cuatro módulos de los cuales uno de los módulos está pensado para la AF ya que en la AF sí que os puedo decir que se ha hecho un esfuerzo y se asemeja muchísimo a lo que era la M1X es decir esos 121 puntos en cruz con detención de fase y detención de contraste hacen que a la hora de hacer cierto tipo de fotografía con la cámara a nivel de seguimiento a nivel de AF tracking a nivel de tener una fiabilidad y una rapidez en el enfoque realmente bárbara pues os puedo decir que se ha conseguido perfectamente de ahí viene que estos ajustes insisto que tiene sofisticados diría yo a la hora de dependiendo un poco el tipo de fotografía que queramos hacer si son sujetos que están en movimiento y ya dentro de ese movimiento y se mueven más rápido menos rápido vamos a tener una serie de ajustes dentro de lo que es el menú de las cámaras que te va a permitir tener un ajuste realmente de enfoque increíble de hecho en ese sentido una M1X o sea perdón una M1 más 2 y una M5 más 3 estaríamos hablando un poco de lo mismo y en ese sentido creo que es muy elogiable y por supuesto bastante más rápida que era a la que viene a sustituir que insisto que sigue siendo la M5 más 2 en cuanto a esto entonces pues comentaros también que se han definido diferentes áreas de enfoque para que podamos agrupar en diferentes zonas diferentes puntos de AF y bueno pues esto hace que tengamos una flexibilidad tremenda por supuesto la posibilidad de coger la pantalla de atrás y buscar el enfoque a través de la propia pantalla incluso el disparo lo podríamos hacer a través de ella son datos súper interesantes y que nos va a permitir pues hacer digamos esto del enfoque pues llevarlo donde realmente queremos tenerlo y tener un sistema de enfoque pues muy muy interesante cuando estamos en enfoque manual con objetivos de este tipo pues se pone el modo lupa para que tengan ese asistente y poder hacer pues también unos enfoques manuales de una forma pues bastante precisa también bueno hay que también destacar una cosa que esto siempre lo digo cuando hablo de una Olympus OMD y es que también aparte que no hay que tener ningún pudor de tener o de decir que es el mejor sistema de estalizador del mercado para mí así lo es por lo menos también creo que es el mejor sistema de autolimpieza que tiene cualquier cámara digital también del mercado es decir es curioso ver como estas cámaras Olympus OMD se ensucian o no se ensucia mejor dicho y se ensucian es muy poco y que la mayor parte de las veces la propia máquina es capaz de gestionar con este sistema de autolimpieza pues que tengamos un sensor siempre impoluto y que podamos hacer fotografías la cámara también hay que también es otra de las señas de identidad de la marca está sumamente sellada o está más sellada incluso que lo que es producto que venía o que venía a estar por supuesto mejor que la M5 y en algunos casos incluso que la M1 con lo cual estamos hablando que es una cámara que va a aguantar perfectamente pues salpicaduras de agua bajas temperaturas altas temperaturas polvo con lo cual en ese sentido no tengáis ningún problema que la solidez que te permite este tipo de cámaras pues es realmente increíble es otro de los puntos fuertes que tiene Olympus los decía el tema del visor 2,3 millones de píxeles bastante mejorado con respecto es la primera vez que monta un sistema OMD un monitor o le decíamos OLED y bueno pues esto hace que este OLED tenga una visión bastante más clara nítida y agradable que es una de las cosas que realmente destaca de la cámara el tema de la enfoque también tiene un sistema apilado de enfoque no os lo he dicho podemos variar apilar diferentes tipos de fotografías hasta 8 fotografías para poder conseguir un JPG con una definición y con una calidad en cuanto al enfoque impresionante el vídeo 4K os decía también es una evolución de lo que teníamos hasta ahora es hasta 30 frames por segundo podríamos conmutar un Full HD a 120 fotogramas por segundo tenemos una salida si queremos a través de HDMI de 422 tenemos entrada de micro tenemos por aquí efectivamente o sea que tenemos un poco las conexiones típicas y clásicas para meter el mando a distancia tenemos la posibilidad de una sola tarjeta SD bueno aquí pues un poco volvemos a lo mismo si así quisiéramos tener un doble tarjetero son características que evidentemente se las dejan un poco para la gama más alta solo tiene una y esto es un poco la polémica de siempre si una o dos tarjetas siempre no está de más tener un doble tarjetero pero si se prima el tamaño y se ha querido hacer una cámara pues que realmente vaya buscando ese punto de cámara pequeña compacta pues quizá el doble tarjetero es un poco incompatible con esa otra característica que es donde realmente han querido hacer hincapié si lleva un sistema de conexión por bluetooth bajo consumo muy típico de los últimos modelos de todos los fabricantes diría yo en el cual vamos a poder hacer una transmisión a nuestros teléfonos inteligentes a nuestro dispositivo de todas las imágenes que nosotros lo deseamos con lo cual ese backup lo podríamos tener totalmente asegurado hay un rediseño también aquí no lo veréis tan bien pero bueno en cualquier caso pues la máquina se ha sido rediseñada en cuanto a han pasado el dial este principal de los modos de exposición hasta parte de aquí y bueno pues aquí tenemos la posibilidad de velocidad diafragma tienes opciones por supuesto totalmente automáticas tienes modos de escena en 6 grupos pero se subdividen hasta en 22 modos de escena diferentes 16 filtros creativos un poco en la misma línea de siempre en cuanto a también posibilidad por supuesto de velocidad diafragma controlar todo esto con las diferentes prioridades talente manual el modo custom que podríamos hacer para customizar la cámara o para programarla muy a nuestro a nuestro parecer un doble posición para que los menús se puedan dividir en dos grandes partes y bueno pues un poco la botonería bastante rediseñada también hay un rediseño para el apoyo del dedo pulgar con lo cual la cámara creerme que el mano que lo tenía que haber dicho al principio como siempre me gusta las primeras sensaciones esa que tiene pues es bastante agradable y con objetivos de estas características como pueda ser este 17 1.2 pero dejarme que le ponga el 1240 que será uno de los que vengan configurados en kit aquí bueno antes de ponerlo para un poco veáis esas diferencias aquí las podéis ver y si se nota esos 366 gramos a creerme que se nota más ligerita la m5 mark 3 que con respecto a la mark 2 y aquí vamos a poner el 1240 que es lo que quería esta será una de las combinaciones de kit ahora os hablaré de los precios y de los diferentes kits enseguida lo hacemos y bueno os decía que con objetivos de este tipo desde luego la cámara en mano hace que tengamos una ergonomía realmente buena y que nos tengamos una cámara que me permita pues ser muy agradable a la hora de llevarla los kits muy fácil partimos de la posibilidad de comprar solo lo que es el cuerpo de la cámara esto saldrá al mercado en 1200 euros el precio de salida que tiene m5 mark 3 tenemos la posibilidad de comprarlo con el clásico 1442 SZ ya sabéis que es uno de los objetivos pues compactitos el que lleva por ejemplo esta m10 mark 3 la top ventas en esta gama de producto voy a dejarla aquí que estoy poniendo ahí muchas cositas en la mesa auxiliar que al final se van a caer y también tendremos la posibilidad de insisto de comprar el cuerpo con el 1442 que os acabo de enseñar habrá una opción del 14150 el objetivo ultra zoom primero que salió al mercado habrá una opción con el 12200 objetivo que también ha tenido mucho o muy buen acogimiento entre todos vosotros debido a que es un objetivo pues que realmente si el 14150 lo era este 12200 todavía los más es más angular más tele y para los que somos comodones hay método que incluir de luego es un objetivo ultra zoom ultra zoom y súper cómodo ultra cómodo también entonces la suma de m5 más ese 12200 eso estará en torno a los 1800 euros y es un equipo súper interesante a la hora de buscar la máxima digamos comodidad y tener un objetivo que tiene un rendimiento realmente curioso y por supuesto esta última combinación esta que tenemos ahora puesta que es m5 mar 3 con el 1240 1240 que sabéis que es la versión de Fubico Pro dentro de esta línea de objetivos Pro de Olympus de la gama más alta es un 2,8 en cuanto a luminosidad y esta combinación son 1900 desde que veáis este vídeo que es el día del lanzamiento hasta que tengamos las máquinas en la tienda pues a pasar un mes más o menos o sea para mediados de noviembre es cuando esperamos tener las primeras unidades y sí que va a haber una buena campaña de pre-orders de pre-reservas o como lo queráis llamar en el cual sobre todos estos precios que os he nombrado ya directamente se van a descontar 100 euros y en todos los casos se va a regalar una segunda batería de esta que os decía que había evolucionado el fabricante esta es la BLS50 que es la que monta la M5 Mark 3 y que bueno pues en medio de venir con una batería vendrán con dos en un principio eso posiblemente perdura en el tiempo pero al principio os puedo decir que en este mes que tengamos por delante vais a tener la posibilidad de comprarla 100 euros más baratas por un lado y encima pues con esta batería y yo creo que poco más os quería contar que estamos entre una cámara que ha evolucionado y mucho con respecto a lo que viene a sustituir al mercado que es la M5 Mark 2 insisto en este mensaje que esto sustituye a esto y no viene a competir ni mucho menos con sus hermanas mayores cámaras que tienen otros precios y están destinadas quizá a otros usos y cámaras que también tienen unas prestaciones superiores es decir la diferencia de precio que puede haber entre esta M5 y una M1 pues creerme que hay pequeños detalles o la suma de muchos pequeños detalles hace que esa pues quien vaya buscando esos pequeños detalles o que los necesite para su trabajo pues lo puede llegar a tener pero entre esto y esto sí que ha habido una evolución tremenda de sensor los modos de disparo que os decía el ProCapture el Live Composite el digamos el estalizador aún mejorado el visor a nivel de ojo espectacular y bueno pues estos cuatro años y medio yo creo que han justificado mucho por la aparición de esta cámara que contra todo pronóstico porque muchas veces cuanto más se pide esa evolución esos cuatro años que ahí está dando ahí la monserga de cuando estaba la M5 Mar 3 bueno pues ya la tenemos en la tienda y ya la tendréis en vuestras casas si así lo deseáis y espero que sea a través de fotografía de arte eso sí en nada en unos pocos días y encima con esta buena promoción pre-venta no me enrollo más fotografinauta si os ha gustado el vídeo pues el like que siempre os pido estas redes sociales que aparecen aquí abajo fundamental para estar al tanto de todas las ofertas novedades y actividades que hacemos desde la casa y que bueno pues si no estáis suscritos al canal de YouTube aquí aparece la flechecita con la campanita incluida para que os lleguen las notificaciones y nada el mismo día que salga el producto al mercado ya sabéis que en la medida lo posible a estar ahí Mario Arias para poderos llevar a vuestra casa pues las novedades y las primeras impresiones y comentarios siempre de la forma más honesta y natural que uno puede o tiene o sabe hacer así que fotografinautas lo decíamos que nada más nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos vamos a ver Gracias por ver el video.